Partidazo este sábado entre el Albacete Balompié y el Rayo Majada Onda. El Alba se enfrenta a un rival complicado por su ataque. La táctica del míster es que sus chicos obliguen a jugar a su oponente de forma diferente. Es un equipo que genera muchísimas cosas en ataque. Que si tú no estás metido en el partido, no estamos bien posicionados, les apretamos y les obligamos a jugar a otra cosa a la que no están acostumbrados. Es un rival que te desajusta y te genera problemas. Los números están ahí, pero ya no me fijo solo en los números, sino en todo lo que proponen, sobre todo cuando juegan de local. Aira busca la cuarta victoria consecutiva del Albacete Balompié este sábado. Para conseguirlo, pondrá toda la carne en el asador para crear las situaciones necesarias para ganar. Me preocupa que es un equipo que hace muy bien las cosas en ataque, que su movilidad ofensiva es muy buena, su dinamismo genera problemas a todos los rivales o se los ha generado. Y bueno, en definitiva, más que en las individualidades, que siempre están en un equipo, pero me preocupa su organización ofensiva a nivel colectivo y los movimientos y la movilidad que tienen. A día de hoy, el Albacete Balompié lidera a la tabla con 26 puntos por encima de Toledo. En este partido se quedarán fuera Marra Viola, Dani Rodríguez, Isaac Aqueche y Héctor Pizana.